Muy buenos días a todos. Mi nombre es Jorge Frajillo y trabajo aquí de reumatólogo en el servicio de reumatología y metabolismo óseo del Hospital General y de verdad que para mí es no sólo un honor sino una ilusión dirigirme a los compañeros de primera línea de atención primaria en este tema en el cual tengo un claro conflicto de interés porque tal y como decimos muchos reumatólogos no es mi trabajo es mi pasión y hoy voy a hablar de mi pasión que son las enfermedades reumáticas las enfermedades autoinmunes sistémicas y la pregunta realmente es compleja porque es muy fácil bueno muy fácil delegamos en los grandes colegios de reumatología europeos americanos el elaborar criterios de clasificación y que nos digan muy bien qué es arteritis que es polimialgia que es esta vasculitis que eso está otra pero lo difícil es irnos pasos atrás es cuando al principio de todo aún no tiene todos los elementos suficientes para enjuiciar y clasificar a ese paciente como detectó precozmente estas enfermedades en ese sentido sabéis que todas las herramientas de medida en diagnóstico en medicina utilizamos las curvas rock y hay una curva rock que en mi caso nunca falla que es mi madre mi madre es cocinera se dedica al mundo del arroz de comidas para llevar de un negocio de barrio y yo trabajaba con ella hace 10 años hace 11 años estaba trabajando con ella costó acostumbrado a trabajar siempre que podía y apoyar en el negocio familiar y mi madre me decía tengo no voy a decir el nombre porque esta tiene algo algo le pasa pero porque me caso que algo tiene y a raíz de interaccionar con esta persona pero qué te pasa no mi madre me ha dicho que no paras de perder peso que te encuentras siempre mal que te duele la barriga después de comer cuéntame algo más no nada que simplemente no tengo hambre nunca porque y además cada vez que tiro a comer se me pone un dolor aquí terrible punzante que me atraviesa toda la barriga y conclusión no como nada y pasa los meses no come nada la señora perdiendo peso perdiendo peso perdiendo peso y cuando tiras un poco más del hilo calambres y acorchamiento en manos y pies ya prácticamente no sentía nada yo acababa de cursar reumatología y mandé un correo al que hoy ha sido mi profesor no sé claro no sabes elaborar un caso clínico en un desastre de correo pero caso es que yo le estaba pidiendo ayuda y me la dieron y se valoró a esta paciente se ingresó y finalmente pues tras muchos estudios se demostraron una disfunción renal una polineuropatía y unos microneurismas en todo el árbol vascular del abdomen esta paciente tenía una panarteritis nodosa una vasculitis realmente rara vale y sobre esta paciente pues un poco debemos hacernos estas preguntas cómo llegar antes para llegar bien y evitar como han dicho todos mis compañeros evitar el daño el daño que de las enfermedades reumáticas pueden pueden ocasionar y bueno de reumatología hablamos los reumatólogos pero probablemente ustedes también podrían hablar porque si echamos una vista a los números que nos da la sociedad española de reumatología ojo tenemos más de 200 enfermedades reumáticas una de cada cuatro personas las padecen hablamos de 9 millones de personas en españa que corresponden del 10 al 15 por ciento de las consultas en atención primaria y a una de cada diez urgencias el volumen de enfermedades reumáticas es gigantesco y ustedes probablemente lo saben mucho mejor que nosotros y para cribar para encontrar oro hay que cribar arena de la misma manera que nosotros nos llega ya muy depurado por vuestro excelente trabajo vale ustedes tienen que hacer ese ejercicio tan complejo de diferenciar artralgia de artritis lo que es normal y lo que no lo es y en definitiva nosotros aquí hoy pues en base a estos números tenemos que organizarnos pues hoy a través de intentar formarnos todos nosotros dando esta serie de datos ustedes con las preguntas para que nosotros podamos intentar dotaros de más y mejores herramientas pero desde luego esos números esa barbaridad de cantidad de demanda asistencial que la reumatología implica para ustedes y para nosotros nos obliga a organizarnos ya os digo hoy a través de la formación de compartir impresiones sobre nuestros pacientes que son la razón de ser de todos nosotros y bueno me han encargado hablar de la derivación y llegar pronto a las conectivopatías y lo primero es que quiero que cojamos ese término lo desmenucemos y lo un poco lo medio olvidemos porque conectivopatías quiere hacer referencia a las enfermedades del tejido conectivo entendiendo por tejido conectivo a las autoinmunes pero sabemos que esto es mucho más amplio de lo que se pensó en un inicio cuando se empezó a hablar de conectivopatías ahora si habláramos de enfermedades del tejido conectivo no sólo haríamos referencia autoinmunes sino también hablaríamos de marfan el herdalos y otras problemáticas de este estilo así que a partir de este momento vamos a referirnos a ellas como enfermedades autoinmunes pero volvemos al mismo dilema que es una enfermedad autoinmune bueno ya han visto que los reumatólogos no lo podemos evitar nos encanta nuestra especialidad nos encanta irnos a las tripas de las enfermedades ver cómo bailan esas células cómo se comunican entre ellas a través de citoquinas como van de aquí para allá y hacen cosas que luego nosotros desde la clínica observamos evaluamos y tratamos y el concepto de enfermedad autoinmune es autoinmune es decir que nuestra respuesta inmunológica se dirige contra elementos propios y con el matiz con el matiz de que hay células autorreactivas y producción de autoanticuerpos y por qué digo esto tan paradito e insistiéndolo porque no es lo mismo inflamación que autoinmunidad la inflamación la vemos todos continuamente vale hasta cuando nos mordemos las uñas vemos los clásicos signos de la inflamación tumor rubor calor y dolor los mecanismos más ferales más tribales más naturales de la inflamación se activan la cosa se pone roja caliente y bueno debemos nos urge el cuerpo actuar sobre esto esto es el sistema inmune innato esta respuesta inmune innata la tenemos prácticamente todos los seres vivos vertebrados e invertebrados nosotros somos vertebrados como el resto de mamíferos y otras especies tenemos algo más sofisticado que estos sistemas primitivos de inflamación la respuesta inmune adaptativa encarnada por los linfocitos b y t esos linfocitos b fábricas de anticuerpos los anticuerpos son elementos específicos y además todo esto tiene capacidad de aprendizaje cada vez que me expongo al bicho lo hago más fuerte y mejor capacidad de aprendizaje optimización de recursos vale esa es la respuesta inmune adaptativa y esa respuesta inmune adaptativa es la que es la base de las enfermedades autoinmunitaria las células auto reactivas y anticuerpos propios y porque insistimos en llegar antes por capricho desde luego no porque las enfermedades autoinmunes afectan a población joven prácticamente todas las enfermedades autoinmunes debutan en edad laboral y muchas de ellas en mujeres en edad fértil además se asocian a disminución muy significativa en la calidad de vida y no hablemos del amor bimortalidad porque hasta hace 40 años los lupus la mitad se morían en cinco años y la artritis reumatoide sin tratamiento ahora la artritis reumatoide la doblegamos y la hemos convertido en una enfermedad inflamatoria crónica bla 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 la artritis reumatoide sin tratamiento tiene menos esperanza de vida que el linfoma de hotkin esa es la artritis reumatoide devastadora y mortal sin tratamiento así que por eso por eso queremos llegar antes para llegar mejor y doblegar la historia natural de estas enfermedades que si no lo hacemos las infecciones van a aparecer es un entorno de inmunidad alterada somos más débiles contra las infecciones por supuesto cuando bajan las defensas la oncogenicidad se dispara aumento de incidencia de todo tipo de neoplasias especialmente hematológicas y no contentos con esto la naturaleza ya que somos capaces de controlar algo todo esto bajamos incidencia de infecciones y de cáncer pero los pacientes se nos mueren de enfermedad cardiovascular precoz la inflamación que ocasionan estas enfermedades envejece rápidamente las arterias y las arterias de un paciente con estas enfermedades envejece de media 20 años más que la población general además es que llegamos tarde no lo hacemos bien porque nosotros enganchamos a los pacientes aquí en esta fase 3 cuando el paciente ya tiene una enfermedad clasificable cuando ya tiene manifestaciones clínicas alteraciones analíticas suficientes para que digamos este tiene un lupus este tiene una r este tiene una vasculitis pero esta historia comienza mucho atrás si echamos un paso atrás vamos a encontrar alteraciones en su sangre en sus genes algo ha cambiado que se están expresando expresando determinados auto anticuerpos que luego serán los que hagan daño pero somos ambiciosos y algún día nos encantaría llegar a la población en riesgo porque ya digo estamos llegando aquí pero muchas veces aquí al manejo ya del daño orgánico que depende de cada enfermedad va por un lado u otro y el segundo capítulo de mi argumento de que por qué queremos llegar antes es precisamente al hilo de la presenta de la diapositiva anterior es que sabemos que llegando antes podemos hacerlo no sólo mejor en términos de pronóstico sino que a veces podemos incluso prevenir la aparición de enfermedades artritis reumatoide lupus y diabetes mellitus de tipo 1 hay ensayos clínicos con determinadas moléculas que han demostrado prevenir su aparición en individuos en riesgo repito pacientes no sujetos sanos que podrían tener diabetes lupus artritis reumatoide que con una intervención de tratamiento retrasamos o prevenimos su aparición guau y uno dirá que agresivo no bueno que hacemos con la osteoporosis que hacemos con el riesgo cardiovascular tratamos a población en riesgo de un evento porque no podemos hacerlo con las enfermedades crónicas esa es la medicina del futuro y parte del presente que estamos trabajando ahora así que voy a presentaros a seis figuras tenemos ahí una granada una ganadora de muchos grandes slams tenemos aquí al canónico ander pelle tenemos aquí a selena gómez al pintor renua a maría calas y a paul cli vamos a ayudarles entre todos a que podamos llegar lo antes posible empezando por el impresionismo francés por renua aquí tenemos a renua y si echamos una vista por supuesto la postura sarcopenia manos atrofi con atrofia de interóseos deformidades que si hacemos el foco vemos ahí unas deformidades en ráfaga cubital y unos dispositivos hechos por sí mismo para poder pintar vale para ayudar a renua hay que volver a mirar con un enfoque moderno porque renua si lo hubiéramos ahora seguiríamos cayendo súper tarde hay que tratar de llegar lo antes posible vale entonces simplemente como comentario porque no es objeto de esta charla pero sabemos algo de esto los reumatólogos sabemos algo más de eso que se decía en la carrera y en los libros de genética y ambiente bueno pues vamos sabiendo más poquito pero vamos sabiendo más sabemos qué genética en la artritis reumatoide tres focos ambientales uno el tabaco fumar aumenta la citrulinación de proteínas en el pulmón y esto sirve como autoantígeno para empezar la cascada de la inflamación de la enfermedad la enfermedad gingival no lavarse los dientes y las cascadas de microbiota que ocurren ahí y lo mismo con la alimentación una mala alimentación una disbiosis intestinal aumenta la población de perbotela copri así como en la boca de porfirio mona gingivalis y esto fabrica autoantígenos es decir estilo de vida clave clave y clave en la prevención y en la mitigación de las consecuencias de la enfermedad pero bueno lo importante en esta charla era llegar pronto entonces cómo podemos llegar pronto al artritis reumatoide mirando a renua con las erosiones no para ayudar a renua tenemos que unos años atrás cuando empezó con dolores articulares con características inflamatorias le dolía por las mañanas y se asociaba a rigidez al principio incluso no tenía por qué estar muy inflamado pero seguro que se levantaba muy cansado con dolores articulares periféricos y con rigidez si dejamos esperar un poquito más comenzaría a poder palparse la artritis a poder demostrar la evidencia de inflamación articular quizá en una articulación quizá en unas pocas un reumatismo palindrómico que viene y va de aquí para allá hasta que si pasan unos meses más ya pues ya tenemos la poliartritis como marca los libros no pues eso llegar pronto es artritis la inflamación articular la clínica ritmo inflamatorio dolor y rigidez especialmente por las mañanas qué signos qué signos la inflamación articular que ahora os pondré algunos datos de cómo detectarla y los nódulos reumatoideos en zonas extensoras a oscultar crepitantes o neuropatías periféricas como el signo del túnel carpiano bilateral a nivel analítico factor reumatoide anticuerpos antipéptido citrullinado y el aumento de reactantes estas diapositivas os he hecho una por enfermedad y al final las podéis descargar vale cómo definimos la artritis en el examen físico que esto se pregunta mucho básicamente que detectemos un aumento de volumen que notemos ese tacto esponjoso a la palpación de la articulación y si hay derrame articular no notaremos porque hay fluctuancia venus williams muchísimos grandes lambs pero la pobre cada vez que lo celebraba necesitaba mucho agua para tragar la comida venus williams tenía síndrome de siegren que es una enfermedad autoinmune en la que la autoinmunidad se dirige primariamente contra las glándulas exocrinas así como la artritis reumatoide la autoinmunidad va contra la sinovial aquí sobre las glándulas la clínica el síndrome seco para hacerlo largo directamente vamos aquí síndrome seco en los ojos y síndrome seco en la boca puede haber más cosas sí pero fundamentalmente remarcado la sequedad ocular y oral luego hay que ver la si puede tener inflamación articular que puede estar asociada a la misma enfermedad o a veces incluso al secundarismo del sígren porque el sígren a veces viene acompañado de artritis reumatoide de lupus de otras enfermedades y la sequedad puede también estar a nivel cutáneo y a nivel vaginal como signos he remarcado la artritis vale pero sobre todo también que nos den datos de examen oftalmológico que orienten a sequedad importante como la queratoconjuntivitis seca también podríamos detectar adenopatías porque estos pacientes el riesgo que tienen esa hiperactivación inmunológica brutal aumenta y dispara el riesgo de linfoma que podemos encontrar en la sangre de estos pacientes la hiperactividad brutal del sistema inmune linfocitos b a casco porro fabricando anticuerpos a lo bestia hipergamma globulinemia hipergamma globulinemia significa igg es muy elevadas y algún proteinograma y son policlonales hipergamma globulinemia policlonal como aumenta la viscosidad de la sangre me sube la vsg que no la proteína c reactiva datos indirectos y datos directos anapositivos y unos autoanticuerpos que pueden variar pero fundamentalmente nos quedamos con el ro y con el la con positividad variable para el factor reumatoide vale estos pacientes es importante llegar pronto porque el tiempo es glándula cuanto más tarde llegamos más reserva glandular se va perdiendo al final los pobres no se agregan nada de saliva además de evaluar el riesgo de linfoma selena una gran cantante te quedan tres minutos bien selena una gran cantante no hay problema se adaptamos una gran cantante que empezó con síntomas de inflamación en la piel se encontraba muy mal anemia por todos lados linfocitos bajos recurrió a medicina alternativa y tarde pero se encauzó y se diagnosticó con anefritis lúpica y acabó trasplantada renal vale podríamos haber llegado antes por supuesto del lupus autoinmunidad activa a nivel sistémico puede afectar a cualquier órgano ya cualquier sistema y su hallmark en la analítica es la positividad anticuerpos antinucleares que es verdad que el 15 por ciento de población sana los tiene positivos sin vinculación a nada pero es el punto de inicio de esta enfermedad y estamos trabajando por mejorar esta herramienta de depuración y de cribado así que de momento el ana no nos sirve como herramienta de cribado a pesar de que si vamos al punto de vista del lupus todos los lupus son anapositivos de una manera o de otra con algunos matices llegar pronto cansancio dolores articulares fotosensibilidad con la luz solar me salen lesiones dolor pleuro pericárdico a punta de dedo fenómeno de reino examen físico compatible con lesiones fotosensibles inflamación articular ese famoso ras malar en alas de mariposa úlceras orales pérdida de cabello esa enfermedad muy sistémica y especialmente cuando hay antifosfolípido podemos detectarlo por la presencia de abortos o hipogosis de repetición y en el examen físico cutáneo el libido reticularis anapositivo citopenias y un fracaso renal podrían ser indicadores de esta enfermedad del reino no voy a contar nada pero sí de maría calas que era una cantante brillante de ópera probablemente la mejor voz de ópera femenina de la historia hasta que empezó a quedarse afónica ya que cuando tragaba se atragantaba maría calas además contaba la debilidad muscular proximal que hizo que tarde pero se le diagnosticara una miopatía inflamatoria enfermera autoinmune sistémica en la que nuestro sistema inmunológico inflama de forma primaria al músculo al músculo básicamente tenemos tres tipos aunque hay fenotipos muy variados pero está la miopatía por cuerpos de inclusión que es la más rara periférica o típica de varones y luego más proximales la polimiositis y la dermatomiositis cuando además de la inflamación muscular tenemos fotosensibilidad y inflamación en algunas zonas características como los párpados el dorso de las de las de las falanges o en la zona del chal vale además la miopatía se puede demostrar por pruebas de imagen o de neurofisiológicas pero nos interesa saber cómo llegar pronto y para llegar pronto pues bueno de nuevo cansancio dolores articulares con maría calas afonía disfagia pero especialmente la debilidad muscular proximal y en el caso de la dermatomiositis con lesiones fotoinducidas a nivel analítico en estos pacientes detectaríamos la presencia de esos anas positivos pero esto puede ser variable pero sobre todo zépecas y aldolasa, marcadores de inflamación muscular. Paul Klee, si miráis su obra, irán viendo cómo cada vez se va haciendo más inexpresiva de la misma manera que la esclerodermia que padecía. La esclerodermia es una enfermedad autoinmune que activa algo terrible, nuestros fenómenos de cicatrización naturales. El paciente con esclerodermia progresivamente va generando una fibrosis irreversible en la piel y de manera variable en los órganos internos. No me puedo meter mucho a diferenciar las formas, pero hay formas más limitadas, más periféricas que dan algún tipo de afectación orgánica basada en hipertensión pulmonar, etc. y formas difusas en las que de manera sincrónica la enfermedad avanza muy rápido a nivel cutáneo y también a nivel orgánico. Para llegar pronto a la esclerodermia tenemos que irnos a una manifestación clínica muy concreta, el fenómeno de Reynó. Todos los pacientes de nuevo, como enfermedad autoinmune que son, van a contarnos grado variable de cansancio, pueden contarnos manifestaciones de dolores articulares, pero especialmente ponemos el acento en el fenómeno de Reynó. Una isquemia reversible con la exposición al frío o menos probablemente con el estrés. Reynó es una palabra que nos suena a Francia, por Maurice Reynó, entonces pensemos para recordar las tres fases en la propia bandera de Francia, rojo, blanco, azul. Si tenemos dudas si el paciente nos cuenta un Reynó o una crocianosis o unos abañones, pongamos el foco en la fase blanca. La fase blanca hace más probable que lo que estemos hablando, que estemos valorando, sea un Reynó. Ya llegaríamos tarde, pero podríamos valorarlo, la presencia de esclerodactilia que en la piel no se pueda pellizcar o de úlceras. Los pacientes deben ser derivados para su evaluación. Y a propósito de la charla anterior, simplemente comentar que en esta imagen, en este precioso cuadro, pues aquí hay varios actores, ¿no? Pero aquí hay uno particularmente que nos vamos a fijar en él, porque el pobre no ve nada. El pobre no ve nada. El canónigo Van der Pele tiene la arteria temporal engrosada y el pintor lo plasmó muy bien. La mirada perdida, no está fijando la vista en la escena principal y lleva unas gafas de culo de vaso que nos hace un poco decir que este señor probablemente no veía nada y el romanticismo reumatológico hace que pensemos en que tenía una arteritis de células gigantes. Jorge, hay que acabar. Bueno, pues faltamos a... Cómo sospecharla, ¿vale? Cómo sospecharla, cansancio, dolores articulares, cefalea de nueva aparición y tal y como decía antes la doctora Conesa, inflamación en las articulaciones de ambas cinturas. Como decía, os he dejado aquí apuntadas estas diapositivas para descargar, aquí todas juntitas, ¿vale? Aquí las seis juntitas, las pueden descargar en este QR, ¿vale? Y la importancia de la derivación es tal que la Sociedad Española de Reumatología y la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria hizo un esfuerzo conjunto en elaborar criterios o formas de derivación a reumatología. Y en este otro QR pueden descargar esta aplicación que, insisto, desarrollada en conjunto por su sociedad y por la nuestra en la cual pueden consultar protocolos cuando haya dudas de qué hacer con un paciente en particular. Siento haberme pasado del tiempo y espero haberles ayudado y no podía cerrar de otra manera que con el gran doctor Osler que nos recuerda hoy más que nunca que la medicina clínica sigue viva. Muchas gracias, Jorge. Para terminar con esta mesa.